El deporte es una importantísima contribución al desarrollo económico y social de la humanidad. La pandemia y las restricciones aplicadas para controlarla han reducido drásticamente la actividad de la industria deportiva y de la actividad física de las personas en general. Las consecuencias son pérdidas millonarias para los organizadores de eventos deportivos y sus servicios relacionados como el transporte, la transmisión mediática de competencias y la infraestructura para la población. En general el cambio es un cambio de hábitos con efectos negativos. Mientras tanto los atletas enfrentan el desafío de mantenerse en forma en sus casas y arriesgan la pérdida de auspiciantes. Y la pandemia ha obligado a retrasar los Juegos Olímpicos por primera vez en la historia moderna. Los Juegos de Tokio van a comenzar, si no hay imprevistos, este próximo 23 de julio, exactamente un año después de la fecha original prevista. El retraso ha causado incertidumbre e inquietud entre organizadores, auspiciantes y medios de comunicación que ya habían firmado contratos millonarios para retransmitir la máxima cita deportiva del mundo. Japón acaba de ampliar el estado de emergencia creando nuevas dudas sobre la realización de los Juegos y mientras tanto los atletas siguen en posición de salida esperando el silbato sin saber cuándo va a sonar. Tienen un gran objetivo en mente, los Juegos Olímpicos de Tokio que fueron aplazados un año por la pandemia. Alexandra Andolo, luchadora de esgrima, se entrena en un centro de alto rendimiento de Bonn. Esta pentatleta ganó el bronce en esgrima durante el Campeonato Europeo de Atletismo de 2019. El aplazamiento de los Juegos Olímpicos supone un año adicional de duros entrenamientos. Un gran esfuerzo para que el sueño olímpico se haga realidad. A los 10 años vi los Juegos en televisión por primera vez y desde entonces siento fascinación por esas pruebas. Son tantas de tantos deportes y todas se disputan en un solo lugar. Es el principal evento deportivo del mundo y yo quiero ser parte de él. El lanzador de jabalina Thomas Röller ajustó su plan de entrenamiento ya al principio de la pandemia. Este atleta de la ciudad de Hiena necesitaba flexibilidad ya que fue padre en 2020. Ahora Röller trabaja para defender su título olímpico en Tokio. Su primer gran éxito fue el oro obtenido en los Juegos de Río de Janeiro en 2016. Una vez que te conviertes en campeón olímpico necesitas un tiempo para entender lo que significa. Eso sucede cuando uno vuelve a casa. No es la sede de los Juegos, Río en mi caso. Luego se comprende el verdadero significado de los Juegos Olímpicos y se valora todo el movimiento que hay detrás. Más que una competición es el gran espectáculo del deporte. La saltadora de altura Marie-Laurence Jungfleisch ya ha superado la mágica marca de los dos metros. Se llevó el bronce en el Campeonato Europeo de Atletismo de 2018. Esta atleta de Stuttgart ya está clasificada para los Juegos de Tokio. Sin embargo, durante la pandemia no le resulta fácil centrarse en su preparación para los Juegos pues también es maestra de escuela primaria. La incertidumbre es difícil de soportar porque me preparo para pruebas que podrían no llegar a tener lugar. No es nada gratificante. También se entrena para los Juegos la luchadora de taekwondo Madeleine Folkman y eso a pesar de que ya estaba eliminada. Pero debido al coronavirus, los resultados de los torneos de clasificación fueron anulados. Así que esta estudiante universitaria tendrá otra oportunidad para sacar un boleto con destino Tokio y quiere aprovecharla. Siempre he sido una luchadora, nunca lo he tenido fácil. Nunca estuve en la categoría de peso ligero y siempre tuve muchas rivales. A pesar de eso me he abierto camino. Y cuando llegue, seguiré luchando, que es lo que siempre he hecho. Luchar. Así se preparan los atletas en tiempos de coronavirus. A pesar de los obstáculos, estos cuatro atletas alemanes quieren darlo todo para lograr su objetivo en los Juegos de Tokio, pospuestos y aún amenazados por la pandemia. Hola. Y para hablar de pandemia y deporte, contamos por suerte con la ayuda de Beatriz Vélez de la Universidad de Quebec en Montreal. Ella es socioantropóloga del deporte en general y del fútbol en particular. Beatriz, tú has escrito sobre la importancia del fútbol y del movimiento corporal en general en nuestra cultura. ¿Cómo ha afectado la irrupción de la pandemia en el enfoque de tu trabajo? Mira, en mi trabajo verdaderamente no ha sido mucho porque lo que ha venido a validar, lo que ha venido a la pandemia más bien ha sido a validar hipótesis que he sostenido desde los inicios sobre la importancia del valor antropológico portado por el deporte. Porque aún en el deporte profesional y en el deporte de alto nivel, que son extremadamente competitivos, no puede escatimarse la importancia que tiene el juego, el movimiento y la carnalidad entre otros componentes que forman parte del paquete de lo que es nuestra psiquis, que se ve, digamos, muy estimulada por las cosas excepcionales que se ven en el estadio, por las proezas deportivas y porque eso aporta el placer de vivir. El deporte acarrea un placer gratuito, casi como el arte, porque no tiene ninguna finalidad aparte del goce mismo de estar ahí. Beatriz, hablando sobre psiquis, precisamente cuéntanos qué es lo que más te preocupa sobre los efectos a largo plazo de este déficit de deporte, de movimiento forzado por la pandemia. Pues es justamente esto, la incapacidad de poder estar ahí en el momento presente, en vivo, con el otro, gozando del juego y gozando de las proezas corporales que nos ofrecen los y las atletas, pero gozando también de la emotividad y de la atmósfera colectiva y carnal que todos compartimos cuando vemos desarrollarse delante de nuestros ojos estas cosas excepcionales que muy difícilmente en la vida cotidiana podemos observar. Entonces hay un regocijo colectivo que ayuda enormemente al encuentro y al reconocimiento de la importancia del otro en la vida humana, pero al mismo tiempo actualiza fuerzas psíquicas de nuestra condición humana, que es la imaginación, la ensoñación, la capacidad de calcular que el otro nos devuelve como un espejo aquello de lo que el cuerpo es capaz. Todo eso es de una importancia colectiva, de una importancia fundamental para la salud, digamos, de la sociedad en su conjunto. Entonces eso es un gran problema que la pandemia nos inhabilite justamente de poder gozar de estas dimensiones del humano que son tan absolutamente fundamentales. Y precisamente estas restricciones, Beatriz, ¿podemos utilizar la influencia positiva del deporte para combatir la pandemia a pesar de esta situación? Pues indudablemente que el deporte sigue teniendo como en el fondo esa capacidad pues de movernos, de emocionarnos, pero sin duda que el hecho de que no se pueda gozar en vivo, que no se pueda gozar de la performance, porque hay una cosa que es lo vivo, lo actual, la escena viviente del juego. Cuando no hay ese componente, digamos, de lo presencial, del momento, de la instantaneidad y que los otros son afectados por ese mismo factor que irrumpe, digamos, en la escena deportiva, obviamente que falta, digamos, que casi el 80% del valor que tiene el deporte, pero sin embargo, bueno, como somos seres tan plásticos y sistemas abiertos y que nos adaptamos a condiciones inusitadas, pues estamos desarrollando una suerte de capacidad de gozar en frío, digamos. Beatriz, esto es interesantísimo, lo vamos a tener que seguir la próxima por cuestión de tiempo. Muchas gracias. Perfecto, muy bien, perfecto. Adiós. Los Juegos Olímpicos no fueron la única baja. La pandemia nos dejó un 2020 sin Eurocopa de fútbol, sin Wimbledon, el Grand Slam del tenis sobre césped que fue suspendido por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, ni hablar de las ligas nacionales, regionales y locales de todo tipo de deportes. Esta es una mirada retrospectiva de uno de los años más extraños para el deporte mundial. Novak Djokovic ganó su octavo Open de Australia a principios de febrero. Y Sofía Kenning celebraba su primer título. ¿Quién hubiera podido predecir que sería uno de los pocos grandes eventos deportivos del año que no se vería afectado por el coronavirus? En marzo, la pandemia desataba el caos en la programación deportiva mundial. La mayoría de competiciones fueron aplazadas o canceladas. Los Juegos Olímpicos de Tokio estaban previstos para julio y agosto, pero pronto quedó claro que no se celebrarían. El Comité Olímpico Internacional los pospuso para el año siguiente. Toda la humanidad está atravesando un oscuro túnel en este momento y no sabemos qué tan largo será este túnel. Confiamos en que esta nueva fecha para los Juegos Olímpicos sea una luz al final de ese oscuro túnel. El principal problema de las competiciones deportivas en pandemia son los aficionados. La elevada cifra de asistentes en Wimbledon en 2019 suponía un riesgo sanitario un año después. El campeonato fue cancelado por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial. La Bundesliga alemana abrió camino al reiniciarse en mayo sin espectadores. Esto se convirtió rápido en la norma, aunque los partidos perdieron brillo. Había que buscar una forma de continuar con las competiciones, incluso sin espectadores. Otros grandes deportistas como Lewis Hamilton en la Fórmula 1 también contrajeron el virus. Y los anillos olímpicos están listos para lucir en Tokio 2021, aunque nadie sabe realmente qué pueda pasar en este complicado año. Terminamos con un poco de innovación a causa de la pandemia. Una máscara ecológica para personas con dificultades auditivas. La emprendedora Julie Namuiju quería hacer algo para atacar el enorme problema de residuos que existe en Uganda y al mismo tiempo atacar la discriminación contra los discapacitados auditivos recurriendo a la moda. Las mascarillas comunes impiden a los sordos leer los labios de su interlocutor, pero estas no. Este fue nuestro especial de Coronavirus de la Jornada, pero hay mucho más en Deutsche Welle. Quédese con nosotros. ¡Gracias!